Hola mi gente, hoy estamos activados para hablarles del famoso esteroide anabólico ANAVAR, todo lo que necesitas saber. Así que antes de comenzar, como siempre les quiero decir que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina. Así que con esto vamos a comenzar. Primeramente les quiero hablar acerca de la legalidad de esta sustancia. Honestamente todo depende del país en el que tú vivas. Yo te puedo hablar por el país que yo vivo. Yo vivo en los Estados Unidos. Así que este compuesto es tipo 3 droga. La única manera de cómo conseguir este compuesto legalmente es por medio de una recomendación médica, por medio de una prescripción, ¿verdad? Así que ¿por qué la gente se inclina a utilizar este esteroide? Bueno, el ANAVAR es uno de los esteroides anabólicos más famosos y populares en este ambiente fitness. Lo utilizan las mujeres como también los hombres. Cualquier persona que tú veas puede estar utilizando ANAVAR. Tú no te puedes dar cuenta básicamente de quién está utilizando este compuesto. No tiene como que una... no es como si fuera alguien utilizando la trembolona, ¿verdad? Que tiene una apariencia específica. O sea que el que utiliza esta sustancia puede ser cualquier persona de cualquier tipo de cuerpo, de cualquier nivel, ¿verdad? Pero si tú vas a cualquier modelo de Instagram que tú lo veas, a lo mejor él está utilizando el ANAVAR. O como también cualquier youtuber lo puede estar utilizando cualquier modelo en una revista, ¿verdad? No hay manera específica de saber por medio visual de quién está utilizando ANAVAR. Así que no te dejes engañar. ¿Qué dosis los doctores están prescribiendo? Aquí en los Estados Unidos los doctores prescriben de 15 a 30 miligramos diarios y la verdad con 15, 20 miligramos diarios tú te sientes y ves un cambio muy positivo en tu cuerpo y en tu manera de bienestar. ¿Qué tú ves con de 15 a 30? Bueno, lo típico de cualquier esteroide anabólico, aumento de masa muscular, aumento de fuerza, ¿ok? Y como lo dije anteriormente, aumento, no aumento, o sea que tú te sientes bien todos los días. No es como si fuera, si tú tienes experiencia con el anadrol, tú sabes que el anadrol te puede hacer sentir miserable, te puede hacer sentir mal. La oxandrolona es lo opuesto. Te sientes bien con ella, ¿verdad? Hay algo muy peculiar en el anabar. El anabar no tiene retención hídrica, o sea que no te vas a llenar, no te vas a llenar de agua, como si fuera una dianabol o una anadrol, que tú te ves que te hinchas mucho, pero es más una retención hídrica. Con esto tú no lo vas a ver. ¿Qué más? Algo negativo que tú puedes ver con la oxandrolona o con el anabar es el aumento de tus enzimas hepáticas. Esa es una reacción negativa. Esto puede pasar en el hombre y en la mujer. Algo peculiar que pasa en las mujeres es, puedes ver cambios en la voz. La voz se hace más masculina, más gruesa. Te puede estar saliendo vellos facial, ¿verdad? Como también este enlargamiento del clítoris. O sea que básicamente si tú abusas, si eres mujer y estás abusando de estas sustancias en cantidades, como yo las llamo, megadosis, eventualmente te vas a convertir en un hombre. Ok, con esto te quiero, esto quiero que te quede claro. Ok. Comparaciones en dosis de hombres versus mujeres. En las mujeres, las dosis son 10 veces más fuertes comparadas en los hombres. Con esto te quiero decir que vamos a decir que tú conociste a una chica en el gym, ¿verdad? Y esa chica te dice a ti, oh, yo estoy utilizando 50, no, 5 miligramos de oxandrolona diarias. Ok, 5 miligramos de oxandrolona diarias en las mujeres viene siendo como si un hombre utilizara 50 miligramos diarios. Yo personalmente, ok, con 20 miligramos diarios de oxandrolona, yo lo siento. O sea, yo estoy súper que activado en el gym. Yo estoy, pero que me como el gym en fuerza y en la manera de mi bienestar. O sea, que yo le quiero estar dando una hora y media, dos horas, quiero estar en el gym por dos horas, si me lo permite el tiempo, ¿verdad? Así que, imagínate una mujer consumiendo 50 miligramos diarios. Como lo dije anteriormente, si abusas de estas sustancias, si tú eres mujer, eventualmente te vas a dañar tu salud. O sea, tú vas a ver un cambio en tus enzimas hepáticas, en tu colesterol. Tu colesterol bueno se te va a ir para el piso y tu colesterol malo se va a subir al techo y eso no está bien. Ok, como lo dije anteriormente, eventualmente te vas a convertir en un hombre. O sea, si esa es tu decisión, estás bien. Si esa no es tu decisión, tienes que, o sea, si tú ves uno de estos efectos secundarios, tienes que parar. Lo bueno con la oxandrolona es que si lo paras a tiempo, se pueden reversar esos efectos secundarios. Y yo te lo estoy diciendo esto es porque yo tengo clientes femeninas que quieren utilizar esta sustancia. Ellas la consiguen por medio de prescripción, ¿verdad? Siempre con la prescripción del doctor y con el monitoreo. Y a veces experimentan efectos secundarios, ellas paran y se reversa cualquier síntoma negativo. ¿Ok? ¿Qué resultados vas a ver con el consumo de este esteroide anabólico? Esto para hombre y mujer es lo mismo. O sea, que vas a ver el aumento de fuerza, el aumento de tu masa muscular. ¿Ok? A mí me preguntan cuántas libras yo debería de ver. O sea, si estás haciendo un buen protocolo y tu anabar es verdadero y te estás asesorando con alguien que sepa o tienes los conocimientos, yo no me sorprendería si ves por lo menos un mínimo de unas 5 libras de ganancia en un transcurso de 3 meses. Vamos a decir en un ciclo de 12 semanas, ¿verdad? O sea, tú puedes ver este clase de ganancias. Ahora, si paras de utilizar la Oxandrolona, haces un PST correcto y son tus Newbie Gains. Newbie Gains vienen siendo tus ganancias nuevas, que es la primera vez que tú hiciste un ciclo. O sea, ganaste 5 libras, te hiciste el PST, ¿con cuánto te vas a quedar? En mi teoría, en mi experiencia, en mis anécdotas, te quedas con 50% de las ganancias que vienen siendo de 2 a 3 libras. Son 2 libras y media a 3 libras te puedes quedar fácilmente. Y 3 libras de músculo en 3 meses no está mal, ¿ok? Masas magras, ¿alright? Así que con esto te quiero dejar claro acerca de las ganancias, ¿ok? Así que, ¿por qué nos gusta utilizar el ANAVAR? Personalmente, el ANAVAR es mi esteroide favorito, ¿ok? A mí me encanta utilizar el ANAVAR. Honestamente, si fuera por mí, yo lo utilizaría todo el año, ¿ok? Pero yo soy una persona racional, ¿ok? Yo me hago exámenes de sangre y yo veo que el ANAVAR a mí personalmente me sube mucho el colesterol malo y veo cambios en mis enzimas hepáticas. Así que por esa razón, yo no lo utilizo todo el año. Y espero que tú tampoco, ¿ok? Y si lo vas a utilizar, por favor monitoreate y chequea con un doctor y siempre recibas el visto bueno de él, ¿ok? Así que, ¿por qué nos gusta utilizar esta sustancia? Especialmente a las mujeres. Es porque su nivel androgénico es muy bajo y su nivel anabólico es muy alto. Y tú me vas a decir, pero Edward, ¿a qué tú te refieres con el nivel androgénico y el nivel anabólico? Para hacerte las cosas sencillas y las cosas simples, nivel androgénico. Lo androgénico es lo agresivo, la agresión. ¿Qué más? El vello, los vellos faciales, ¿verdad? Viene siendo lo que te hace hombre. Eso es lo androgénico. Por esa razón es que las mujeres prefieren el anabal, ¿ok? Porque es bajo en andrógenos, ¿ok? Y viene siendo muy alto en lo anabólico. A las mujeres les encanta poner músculos sin efectos secundarios, ¿ok? Y ya hablamos de los efectos secundarios, ya hablamos de la virilización, ¿verdad? Hablamos del cambio de hombre a mujer. Y si tú abusas esta sustancia, como lo dije anteriormente, especialmente si eres mujer, te vas a convertir en hombre. Con eso no hay, no me puedes debatir tú con eso, ¿ok? Algo que a mí me preguntan mucho mis clientes y gente que yo veo a diario es que me dicen, el anabal es un quemador de grasa. Mi gente no es un quemador de grasa. El anabal no es un quemador de grasa. El anabal hace músculo, aumenta tu musculatura, aumentas de volumen, ¿alright? En una manera sin mucha grasa, ¿alright? Pero no es un quemador de grasa. La única manera de perder grasa es estando en un déficit calórico. O sea, si tú estás en un déficit calórico, ¿ok? Y consumes el anabal, ¿ok? Lo que va a pasar es que vas a perder grasa y vas a aumentar músculo al mismo tiempo. Y eso tú sí lo puedes hacer, ¿ok? Tú puedes bajar de grasa y aumentar de músculo al mismo tiempo utilizando anabal. En un déficit calórico te va a ayudar un montón. Pero tienes que hacer las cosas bien. Y otra vez te lo vuelvo a repetir con la supervisión de un médico. Diciéndole al médico tuyo, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero tomar. ¿Qué tú crees? ¿Ok? Así que, mi gente, no sé qué más decirte. Pero lo que te puedo decir es, otra vez, si vas a utilizar anabal, ¿ok? Por favor, por favor, por favor, hazlo con la supervisión de tu médico y asesórate bien, edúcate bien, ¿ok? No quiere decir que porque esta sustancia no, esta sustancia no es safe. Esta sustancia no es sin efectos secundarios. Sí tienen efectos secundarios. Y como siempre yo te digo es que te cuides un montón. ¿Ok? Que te cuides mucho. ¿Ok? Precio de esta sustancia. ¿Ok? ¿Por qué quiero hablar del precio? Es porque el anabal es caro. Es más caro que el dianabol, que el anadrol, que el turinabol, que el superdrol. El anabal original es carito. ¿Ok? Nos sale más caro al hombre que a la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer necesita dosis más bajas. ¿Ok? O sea que el ciclo de ellas les sale más barato. A nosotros como hombres tenemos que tomar más. Más miligramos, ¿verdad? O sea que a nosotros nos sale más caro. ¿Ok? Especialmente si los compras por medio de el doctor con una receta médica. Uno puede gastar de 20 a 30 dólares diarios en esta sustancia. O sea, 20 dólares diarios es carito, ¿verdad? Ahora tú me vas a decir, pero Edward, yo lo puedo comprar por medio del underground labs a un laboratorio under y me va a salir más barato. Sí, es verdad, te va a salir mucho, mucho más barato. Pero tú no sabes lo que vas a comprar. ¿Ok? El 50% de la navar que tú compras en el underground lab es fake. ¿Ok? Es falso. O es falso o está subdosificado. ¿Ok? O te están dando otra sustancia. Te están dando una mezcla de Winstrol con el dianabol. ¿Ok? Para que se parezca, entre comillas, que se parezca a los efectos del anabar. Pero no es así. O sea, el anabar no tiene nada de parecido al winstrol y no tiene nada de parecido al dianabol. Es otro animal. ¿Ok? Así que, mi gente, si vas a comprar underground. ¿Ok? Que tu distribuidor sea una persona fiable. ¿Ok? O si yo fuera tú. ¿Ok? Este es un consejo que te voy a dar. Y mira que este es un consejo que tú no lo vas a escuchar en ningún otro canal. Hay compañías que se encargan de evaluar, de hacer testings. ¿Ok? De evaluar compuestos. O sea, lo que tú puedes hacer es buscar en Google en donde tú puedes enviar una muestra a ver si lo que te vendieron es lo que es en el miligramo que es. ¿Ok? Ok. Sí, puede ser anabar. Ok. Pero tú no sabes cuántos miligramos. A lo mejor te dice lo que tú compraste son 10 miligramos por pastillas. Y lo que te vendieron fueron 2.5 miligramos por pastillas. ¿Ok? So, hay compañías que se encargan. ¿Ok? De evaluar compuestos. Así que, si yo fuera tú, eso yo lo hiciera. Pero yo no hago nada sin la supervisión de un doctor. Así que, este, espero que tú, que tú tampoco. ¿Ok? Alright. Así que, este, con esto, mi gente, yo termino el video. Esto fue, este, todo lo que necesitas saber acerca del anabar. ¿Ok? Si no te has suscrito al canal, este, una buena oportunidad para que te suscribas y no te pierdas los próximos videos. Estoy pensando hacer, este, más videos acerca de, eh, diferentes tipos de esteroides, eh, para que tengan un poquito de más conocimiento, como trabajan. Eh, si te gustó este video, dale like. Eh, si quieres ayudar a que este video, eh, más gente lo vea, eh, comenta. Este, de esa manera, ayudas a que el canal crezca. Y, mi gente, como siempre, no te dejes engañar. Y te veo en la próxima. Bye, bye.